Y en Estados Unidos van a utilizar Centro de Convenciones de Dallas para alojar a menores migrantes ante el aumento de flujo migratorio. El lugar albergará hasta 3 mil adolescentes de entre 15 y 17 años. Será usado máximo durante 90 días a partir de la Semana Santa. El Departamento de Salud y Servicios Humanos busca abrir otras instalaciones en distintas partes de todo el país. Así es como se vio Beijing. Vea, por favor, esta es la tormenta de arena más grande en casi una década. Cubrió la ciudad de polvo naranja que disparó los niveles de contaminación. El Centro Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla en otras 12 regiones que también podrían quedar cubiertas, así como lo está usted viendo en su pantalla. Su tele sí funciona bien, es la imagen y la tormenta de arena allá en Beijing. Y en Bolivia, primera noche de prisión para Janine Añez. La expresidenta de ese país durmió en una cama de piedra y en un dormitorio común. Autoridades afirman que no recibe trato especial y ahí permanecerá durante los cuatro meses que va a durar la investigación del llamado golpe de Estado. Añez y dos exministros de ese gabinete son acusados de sedición, terrorismo y conspiración.